Bueno, pues muy buenas a todos, soy Soliloco y estamos en otra batallita Vamos a ver de qué somos capaces A ver el equipito, aquí Ojalá se pudiese hacer zoom Pero no se puede Vamos para allá, vamos a coger este griffin Tengo muchas ganas de que saquen la actualización con los nuevos bots No sé cuándo saldrán, la verdad, pero tengo ganas, ganas, ganas A Borem A ver si con un poco de suerte lo sacan pronto Y los disfrutamos Mira este loco ahí No voy a ir ni de coña ¡Quita! ¡Coño! Mira el gilipollas este de mierda Me cago en tus putos muertos ¡Me cago, eh! ¡Guau! Te reviento, desgraciado Grande Vamos a ver el carnage este Nos va a deshacer, yo creo, eh Vale Apartamos Este va para el medio Pensaba que me iba a disparar y saltaba Va, pues vamos a por él Mira que no le doy Me cago en la hostia, tío ¡Qué rabia me da eso, tío! No, la tomar Por culo Perdón No me quiero enfadar Perdón Perdón, perdón, perdón Joder, es que este tío de verdad que me ha dado un asco No quiero ni que se me acerque ya Pesado Últimamente Las batallas están siendo súper, súper difíciles, eh En plan de que Yo creo que es por el nivel de boch y armas Estoy en la liga más alta o algo Yo qué sé Y te juro que es Es súper pesado jugar contra Contra esta gente Porque son muy fuertes Este es desgraciado Voy a engancharlo Mantener un poco la distancia Se va Y el juego, pues estoy experimentando un poco Lo que viene siendo, pues Eh... Un lag impresionante Pero impresionante, o sea Mirad cómo va ahora, ¿sabes? Es que no va bien Esperemos que hagan algo No sé tampoco He pensado realmente que podría llegar a ser Eh... El hecho de estar en la liga más alta Al haber tantísima acción Porque es que realmente Aquí no hay Aquí de repente Como veis Te vienen cuatro y mira lo que te cae, ¿sabes? Como te descuides O sea, es que te abarrundan entre cuatro Y te hacen ventín ¿Y qué pasa? Que a lo mejor, pues Puede que tenga un poco de culpa El hecho de que te vengan Tres o cuatro enemigos a la vez Y te disparen todos juntos Porque es que aquí no te dispara uno a la vez Es que aquí te disparan tres o cuatro, ¿sabes? Como juegas con Con gente que suele estar en clan Y todo eso Y eso Chicos, chicos, chicos Y unas pocas chicas Pues ahora plantarse aquí delante Es muerte segura Porque claro, tú vas Y ya te empieza a caer De uno, de otro Y de vamos De diez más Uf, es que está chungo, ¿eh? Molladuela El tío de la piñata, ¿sabes? Mira, que loco ya Pues pensaba que me iba a reventar Vale, que están todos aquí medio muertos Es que tú mira eso, ¿eh? Están cayendo, pero Uf Uf De tanto disponibilidad de disparar Nos han reventado Encima se ve que hay gente que se ha dejado la partida En plan de Buah, seguro que pierdo, me voy Y nos están haciendo polvo Vale, de puta madre Uno de dos A ver si me echamos a este No me jodas, se ha acabado, tío Qué mal Pues nada Derrotita de risas A ver Este pavo En verdad A ver el perfil Solo por Por fijonear un poquito, ¿sabes? No está mal Bueno, chicos Espero que os haya gustado esta derrota Nada Igual Os meto ahora Así ¡Fup! ¡Pam! Otra partidita, ¿sabes? De risas Va, qué coño Abo a darle ¡Ja! En este ya no tengo ni que presentar el vídeo Ha tocado cañón Vamos a ver Cómo está el tema Yo Diría que Zeus Diría, ¿eh? No estoy seguro Pero Vamos a intentar ir a por ese El sui ese El del clan Sai o sui O yo qué sé Porque lleva lo mismo que nosotros Uf Y a ver si con un poco de suerte Mira, a ver si ahora por ejemplo Por aquí ¿Quién puede ver? Me he cansado, hombre De esperar aquí Con los Zeus Va por detrás Vamos a disparar Le hemos dado un poquito No mucho, pero le hemos dado Este sigue escondido Y se lo van a cargar seguro Bueno, ya, tío A ver Yo creo que vamos a ir por aquí Fíjate lo que te digo Por este Sea aroz Sea aroz Y murió ese Vale, tenemos uno aquí cerca Así que nos vamos a ir un poco Este nos va a seguir disparando Así que vamos a tirar pa' acá Dale Cacheaos Por si con un poco de suerte Pillamos la baliza esta No nos la coge nadie Este nos la va a parar Desgraciado Eres un desgraciado Te vigilo muy de cerca Le disparo, no le disparo No le disparo No No No, tío Me ha tocado ir a por ti Hacer la chachi Mira Está tapado ¡Maricón! Hostia, está todo el equipo aquí, chaval Me caen de una que me va a caer Mira, mira, mira Yo empiezo ya A ver Ese aroz este Con un poco de delicadeza Vamos a ir Disparando así Ya sabe Vamos a correr Últimos rayitos Porque me van a matar Pero segurísimo A ver Este desgraciado sigue aquí tocando la flauta Vamos a cambiar de moto Nos vamos pa' allá China, 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 China Es que el SAI Del GT86TR este Es el típico nano Que toca mucho los huevos ¿Sabes? Vamos a ver Si lo pongo enganchado Bien enganchado Bien enganchado Bien enganchado Vale, que te jodan, tío Ahí bien seco Y este tío Me está tocando los huevos Desde que hemos empezado la pantalla La partida A ver si se lo cargan ya De una puta vez Estamos Ay, mierda pa' ti Uff Que mal va, tío Está Os lo juro Que si cogieseis mi iPad ahora Os quemáis los dedos Las yemas Y vamos La mano entera Tira fuego el iPad, eh Yo no lo entiendo, nano Que asco, che Actualizas Es que Yo me he dado cuenta En esta vida de que Cuando una cosa va bien No la actualices, coño O sea Este juego iba de puta madre Hace medio año ¿Por qué lo tocas? No lo toques, coño Dejad lo que había hallado Es que ahora te juro Es que arde Es que tira fuego, fuego No es normal A ver Están todos cerca también Si es que, nano Viene un grupito ahí Pum, pam, pum Pum, pum Bocadilla, da, tum Hostia, loco Maña, cuánto lad, tío Vale Vamos Este no creo que no era No me da tiempo Ya que él está allí Más solo una mierda Vamos a quitarle a este Vamos a quitarle Un poquito Quitarle todo lo que sea De vida Porque este es el Toca pelotas De él De la partida Por lo menos Bajarle lo que sea de vida Y que no juegue a gusto Hombre Este se asomará No creo, ¿no? ¿Este se asoma? Pues sale Al hoyo Vamos a ver Estos Estos me pueden Reventar Pero reventar 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 Vamos a esconderlo Y No creo que duremos mucho No teníamos que haber hecho esto Esto ha quedado súper Huida, ¿sabes? En plan Me van a hacer mierda Pero es que es lo que hay ¿Sabes? Vamos a bajar la vida A ver si nos cargamos Alguna arma Lo dejamos cojo Bien De puta madre Ahora vienen Tres rinos Yo me escondería Un poquete Hostia Pues no queda nadie Del equipo No queda nadie Nos van a hacer Ventim Vale Vale, vale Mira Voy a ir a por este Porque este es el de Que va fallando Toda la cantidad No he llegado Que lástima Pues nada Espero que os gusten las derrotas Porque Hoy solo había que esto Derrota, 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 derrota Chinita, chinita, no Bueno chicos Un saludo Y hasta pronto